Bueno, ahorita nos metemos. Muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos una vez más aquí en su programa de www.notizaldia.com.mx. Siempre nos da mucho gusto que nos visiten. Y hoy pues tenemos también la visita de... a la visita. Bueno, no es cierto, nuestro compañero Víctor Medina Calderón y Ramón Esparza. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Pásame a las dos, por favor. Buenas tardes. Aquí estamos acompañándome. Buenas tardes, joven Bernal. Pues es que tengo que estar de floor manager desde acá. Gracias de todo aquí. Gracias de todo aquí. Es el floor manager, es el director, es el camarógrafo, es el productor. Nomás le falta estar pendiente del audio. No, también. Sí, mientras no sea el guamacho, todo está... Eso es todo. Todo está perfecto. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa de Noticias Alguien. ¿Qué tal, Víctor? Pues bien, con esto de Luébano, que lo movieron de Pepe, sí, que lo movieron de la Secretaría Particular. Es un premio, sí, ¿no? Es un premio. Se cayó para arriba, ¿eh? Se cayó para arriba. Ahora está con el Instituto este Chihuahua. Del hechife. Del hechife. Aunque dicen que le dieron cara con higida, así cuando estaba recibiendo el armamento. Ajá. Pues puede ser, pero de cualquier manera es un buen hueso el que siguió teniendo. Por ahí tenemos un video de nuestro amigo Marco Antonio Ibarra. Vamos viendo a ver qué opina él de esto, sí. Suéltelo. Adelante. Muy bienvenidos a Noticias al Día. Tenemos un comentario y, por supuesto, provocará y causará en nosotros mismos algunas reflexiones. Lo que hasta hace unos momentos era un rumor, en este momento podemos decir que es una confirmación. Sale del gabinete de Javier Corral el que se dejó llevar el doctor Ernesto Ávila Valdés, médico militar, que en muy mal lugar dejó en todo lo que estuvo en la administración pública al gobernador Javier Corral. Yo no sé cómo lo aguantó tanto o hasta qué punto fue la influencia del compromiso con el sector privado de la salud para sostener en el lugar equivocado a Ernesto Ávila Valdés. Entonces, entra en su lugar el doctor Enrique Grajeda, quien como rector de la universidad y como profesionista de la salud tiene un prestigio bien ganado. Fue rector de la universidad y, en el momento actual, sería el encargado de tapar los baches enormes que deja, el que se dejó llevar el doctor Ernesto Ávila Valdés, que cometió garrafables errores y causó grandes problemas al gobierno de Javier Corral y, por supuesto, a la sociedad chihuahuense. El otro rumor, que todavía no se confirma si hay o no cambio, es el de Pablo Guarón Galindo, aquel que dijo una vez, haciéndole poco favor a Javier Corral, que las promesas de campaña, como dijo, eran promesas del corazón. Ya estamos. Así es, nuestro amigo Marco Antonio Guevara, sin embargo, el video no es el que teníamos programado. De cualquier manera, qué gusto que hayamos escuchado a Marco Antonio Guevara. Pues estamos en el caso de Mande. Siempre las opiniones del señor Guevara son muy acertadas. Así es. Es un hombre con mucha sapiencia política. Definitivamente. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de escucharlo en un tema que definitivamente, pues es un tema que afecta y preocupa y debe de interesar a la sociedad. Definitivamente que sí, porque de acuerdo a lo que nos platicaba Marco Antonio Guevara, dice que es un presunto cómplice en el problema de Miroslavovich. Hablando de Pepe Luévano. De Pepe Luévano, sí. Que fue precisamente las grabaciones aquellas que se escucharon y que, pues, que de ahí se desprende, es lo que decían. Pepe Luévano fue encargado, pudiéramos decir, del Partido de Acción Nacional, ¿no? Así es, durante un tiempo. Fue un poco antes de las elecciones, obviamente, y ante la salida de Álvarez Monge. Y en ese periodo, pues por ahí se realizó una grabación de una llamada telefónica que le hizo Alfredo Piñeira a Miroslavabrich. Todavía vivía a Miroslavabrich. En esa llamada telefónica quería o intentó sacar la información a Miroslavab, en el sentido de quién era la responsable o el responsable de la información que se advertía en una publicación que hizo Miroslavab, en donde denunciaba, pues ciertas ligas ahí con el crimen organizado, entre familiares, nexos con el PRI y posibilidad de que fueran candidatos, o más bien ya eran candidatos, gente que estaba ligada con el crimen organizado. Gente de allá de Batopila, ¿no? No, de... ¿cómo se llama este municipio? Bueno, un municipio de edad de la ciudad. Se va a su nombre. Ahorita nos acordamos. Ahorita nos acordamos. Pero bueno, en relación a esto, ella decía que la única responsable, Chiripas, era ella. O sea, yo soy la única responsable porque yo soy de ahí y ahí yo conozco todas las piedras de ese pueblo. Entonces yo soy la única responsable. Esa grabación la hicieron llegar a través del presidente municipal de Chiripas, en aquel entonces, el crimen organizado. Y se presume que esa fue la razón por la cual mataron a Miros Lama Brich. Entonces Pepe Luevano, pues de alguna manera... Apareció en la... Apareció involucrado en la orden a Alfredo Piñeira. Sí. De que se llevara a cabo esa grabación, ¿no? Así es. Lo que nos han comentado, las cosas fueron de esa manera. Aunque ambos, tanto Piñeira como Pepe Luevano, no han sido llamados a declarar, ni están sujetos a proceso, ni nada por el estilo. Definitivamente que es una carga con la que tienen que... Fíjense que a mí me llama la atención ahora con este nombramiento y que, bueno, como bien lo expresamos, se cayó para arriba porque al caer en el hechife, donde tienen un poder de decidir sobre las obras que se van a realizar en la infraestructura educativa, porque ese es el instituto. Me llama la atención cómo sale a colación el asunto de Miros Lama Brich con Pepe Luevano. Y hace unas semanas, no olvidemos, que se polarizó o se hizo polémico el nombramiento de un asesor de comunicación, se usaba con Fernández Álvarez ahí en Congreso del Estado. Y que precisamente era el mismo argumento de la relación en el asesinato de Miros Lama Brich, el que se haya nombrado una persona de esta índole, sobre todo teniendo el poder de la comunicación. Entonces, ¿a qué me refiero? Me llama la atención que el gobernador del Estado, a sabiendas que hay esta problemática que se viene arrastrando desde el Congreso, haya hecho esos cambios. Sí, ese cambio en el Congreso era precisamente Alfredo Piñeira. Él, en aquel entonces, cuando Pepe Luevano era el dirigente del PAN Estatal, él era el secretario o el coordinador de comunicación social del PAN. Y ahora ambos, pues se canta arriba, ¿no? Porque nombran a Alfredo Piñeira como coordinador de comunicación social del Congreso del Estado y a Pepe Luevano en lo que comienza con el espacio. Y mientras tanto, el caso de Miros Lama simplemente está ahí estancado. Sigue estancado. ¿Es marzo? Sí, aún cuando se había dicho que ya tenían a los responsables y al autor intelectual. Pero entraron por la puerta giratoria, ¿no? No, no, pues uno de ellos lo mataron. Sí, lo mataron estando en el Cerezo. Estando en el Cerezo del otro, no sé qué fin tuvo, pero no está preso tampoco. Y hay uno que anda libre también, que ni siquiera lo han podido agarrar. Así es, definitivamente. Porque creo que eran gredos que estaban involucrados allí, como actores materiales. Porque el autor intelectual, pues parece que no lo harán. Todavía no, cuando habían dicho que ya se sabía que ya se lo sabe. Entonces, sí, llama mucho la atención estos cambios. Este video de Marco Antonio Guevara lo pueden ver ustedes aquí en el Facebook de Transmisiones, Noticias al Día, o en la página www.noticiasaldía.com.mx. En la sección de videos, es muy interesante, ojalá lo puedan ver. Y también en YouTube, ¿no, don Héctor? También en YouTube. Ahí en Noticias al Día, en YouTube. O don Héctor Bernal, entren ustedes al muro de don Héctor Bernal, ahí pueden ver el video. También pueden ver el video ahí. Si lo ven en www.noticiasaldía, ahí podrán ver otros videos de los programas anteriores de sus servidores. Bueno, pues resulta que unos inspectores municipales allanaron un local que estaba clausurado y según eso, se llevaron todo lo que había ahí. Una barbería. Una barbería. Bueno, no fue un allanamiento, no. Bueno, fue una manera incorrecta de hacer un decomiso. Un decomiso. Un decomiso. Sí, pero lo hicieron en la madrugada, rompiendo la cerradura, donde no había nadie. O sea, muy... Muy atípico ese decomiso, ¿eh? Muy atípico, porque normalmente se hace a plena luz del día. Cuando hay un desalojo, cuando hay un decomiso, en horario laboral, se lleva un actuario, se llevan testigos y se procede. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo a...? Y sin una orden, además, ¿no? Eh, 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 cobijados con la oscuridad, hombre. Esta es la fotografía, miren cómo se... Pues rompieron la cerradura, ¿no? Rompieron la cerradura. Y lo vaciaron. Y lo vaciaron. Ahora, ese asunto del mercado ahora está tomando mucho auge, porque... Femiro Ordoñez, hoy hace unas declaraciones muy fuertes. Él dice que el incendio del mercado fue intencional. Oh, eso sí está muy fuerte, ¿eh? Sí, 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 sí está fuerte. La versión... ¿Por qué lo dice? Porque dice, las tomas de corriente que hay ahí están intactas, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, los altares donde había supuestamente veladores... Sí, lo que causó el incendio, la veladora... Están intactos. Bueno, pues habrá que hacer una investigación, porque, pues bueno, aquí está muy... Ya con esa apreciación o esa versión de Fermín Ordoñez, que es el actual líder del PRI municipal... Aquí en la ciudad de Chihuahua, aquí en la ciudad de Chihuahua, este... Y aparte, Fermín se ha caracterizado por hacer declaraciones muy directas y la gran mayoría con cierto sustento, ¿eh? Porque él sabe que le van a rebatir, don Héctor, él sabe que le van a pelear. Claro, eso, así es. Y entonces, bueno, esto es declaración. Bueno, pero ahorita no hay una declaración o no hay un fallo oficial de qué fue lo que sucedió en el mercado, ¿no? Sí, todavía no hay un peritaje que nos muestre cómo sucedió esto. Sin embargo, bueno, pues sí siguen en algunas ocasiones obstaculizando por ahí a los transeutes, a las vías. Y bueno, pues comentábamos en una ocasión que esto era cosa de los líderes, pero yo creo que ya para hacer de los líderes ya está pasando un poco. Yo pasé por ahí, cuando voy por la mañana, y la verdad es que hay dos, me pude percatar, hay dos pasillos que están completamente presentos, ¿no? En gajas, segurada. Una estructura, como quien dice, todo está quemado, todo está quemado. Y acá en la Independencia y... Y Camargo, ¿no? No es la Independencia, es la Camargo, ¿no? No, la Camargo, no. En el terreno ese donde los habilitaron. Ahí hay un terreno, exactamente, da para la Camargo y da para la Independencia. Así es. Ahí en ese terreno, ya algunos vendedores están trabajando. Así es, así es. Parece ser que no les ha ido muy bien como esperaban, pero sin embargo ya tienen dónde chambear, que era lo importante. Sin perdernos del tema, este... Yo sí siento que en este caso la autoridad municipal debe salir a dar declaraciones con relación del porqué de los inspectores para hacer este decomiso durante la noche. Este... Pero bueno, porque yo creo que se vale que pudieran haber dicho, bueno, para no alterar, dadas las circunstancias, de que los locatarios están en discrepancia, están encontrados. No han encontrado la justicia. Hay un grupo que está ahí, este... muy activo y que es el que toma la calle y que posiblemente no quisieron alterar el orden. Pues no le cuesta nada a la autoridad municipal salir a dar una declaración de esa índole, ¿no? Eso es lo malo, o sea, es el dicho, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Al revés, no hagas cosas buenas que parezcan buenas. No hagas cosas buenas que parezcan buenas. Bueno, aunque haya sido un decomiso a deshoras, como bien dice Ramón, y bueno, de la forma en que lo hicieron. Así es. Se prestan malas interpretaciones. Tanto el jefe de gobernación como el secretario, este, César Jauregui, debieron haber salido y decir, ¿saben qué? Tomamos la decisión de hacerlo a esta hora, ¿para qué? Para no alterar. Para siempre. Siempre hemos dicho eso nosotros. Así es. El funcionario debe dar la cara siempre. Sí, es correcto. Siempre debe dar la cara, siempre debe dar explicaciones. Los funcionarios no tienen derecho a réplica en los medios de comunicación. Tienen la obligación de informar. Es correcto. Por aquí lo hemos dicho bastantes veces. Lo hemos dicho muchas veces. Así es. Y bueno, pues, es incorrecta la forma de actuar de un funcionario cuando se esconde y deja que las cosas fluyan. Así es. Porque luego se crean muchas expectativas en muchos sentidos, a veces favorables, a veces desfavorables, pero ante la sociedad se crea una situación de desequilibrio. ¿Usted qué opina en el actuar de la autoridad? Bueno, los inspectores son autoridad, pero hablando en cuanto a la autoridad municipal, don Héctor. Debió haberse informado a salir, cuando menos el secretario del ayuntamiento. Esto se hizo por esto, esto y esto. Porque han dejado que algunos medios de comunicación den la nota como que fue un robo de los inspectores. Lo han dejado crecer. Lo han dejado crecer ese asunto. Entonces, si es así, como bien lo dice Víctor, bueno, pues yo creo que hay que ponerle una hasta aquí, porque aquí los que se están viendo más mal son precisamente los inspectores. No se hizo de esta manera, por esto y por esto y por esto y por esto. Definitivamente. No tienen el fundamento legal para hacerlo adelante. Si no, asuman su responsabilidad también. Definitivamente que sí. No porque sean funcionarios, tienen el derecho a transverir la ley. Y no porque vayan a hacer esto, así como lo mencionas, Víctor, pues lo vayan a hacer a deshoras, como bien dice. Claro. Aroesín Corrinos. Ramón. Bueno, pues. Saludos para Don Edgar Gaitán, que nos está siguiendo por aquí. Carlos Eduardo Soto también. Doña Josefina Barrios está muy contenta. Sí, pues aquí está, don Víctor. Álvaro Macías también. Ema de Lagos. Un saludo, doña Ema. Un gusto saludarla. Oscar Payares, Daniel Bernal. Gracias por estar con nosotros esta mañana, esta tardilla. Aviso, aviso, que ya. Álvaro Macías ya lo mencionaste. Sí, sí, ya. Ya es la hora del cocol, ¿eh? Es la hora de la lechita y el cocol. Así es. También, don Jaime Armendariz, es importante que se comunique con nosotros porque han estado llamando para algunos, para algunas asesorías sobre lo de pensiones, del último programa que tuvimos. Que hay muy buenos temas al respecto, don Héctor, en los cambios. Por ejemplo, ha habido crecimiento favorable dentro de las Afores. Fíjense que hoy en la mañana estuve platicando con algunas personas que cuando decían que porque nuestras Afores se invirtieron en... Que no se iban a robar. Se le iban a robar. Pues no, las Afores han tenido una recuperación y algunas han tenido buenos dividendos. Entonces, esto es favorable para las pensiones y los retiros de los demás. Entonces, Jaime, sí es bueno que vengas. Disminuyen las comisiones de las Afores, ¿eh? Anunció en la mañana el presidente. El presidente hizo muy buenos anuncios el día de hoy. Sí, van a disminuir las comisiones de las Afores. A menos de un peso, creo que .98. Así es. Pero bueno, don Héctor, don Héctor, por ahí, ¿qué te da? ¿Tienes más notas? Sí, traemos esa más adelantito. Lo de la revalidación vehicular. Aún cuando hubo algunos aumentos en la revalidación vehicular, pues ingresaron muy buenos billetes de 552 millones de pesos ahora en enero. Sin embargo, es una cifra inferior a la obtenida en el mismo plazo. ¿El del 2018? En el 2018. A pesar de los aumentos, porque por ahí debemos tener algunas tablas de lo que aumentaron los... Sí, hubo un incremento, aunque fue un juego de números, don Héctor, porque recordemos que el año pasado era un costo unitario. O sea, uno pagaba dentro de los tres primeros meses la misma cantidad. Así es. Y ahora no, es un juego de número dependiendo del año del vehículo, que va desde la cantidad de 1.000 hasta 1.300 pesos en el mes de enero. En el mes de febrero va a ser otra cantidad, que ya estamos en febrero. Y en marzo va a ser otra cantidad. No sé si ustedes ya hayan hecho el ejercicio, pero los costos de revalidación más bajos ahorita son de 900, 700 pesos, creo, el más bajo, ¿no? Que son vehículos del 2.000 para atrás. Son 900. 900 pesos. 900. El año pasado eran 900 pesos. Eso fue en enero. Así es. O sea, ahora el costo más alto son 1.800 pesos, si no me equivoco. A lo que voy es lo siguiente, al gobierno del estado no le funcionó este nuevo esquema. Oye, además es un incremento, o sea, subieron. El pueblo ya es un pueblo analítico, es un pueblo que puede discernir este juego de números. Entonces, primero que nada, hicieron una mega campaña durante el mes de noviembre y diciembre, donde hacían descuentos del 80% o más en recargos. Entonces, premiaron a los morosos. Y lo comentamos aquí en uno de los programas. En uno de los programas. Lo comentamos. Entonces, el gobierno del estado premia a los morosos. ¿Qué pasa en diciembre? En diciembre empiezan a hablar sobre la revalidación vehicular y hacen este juego de números en donde le venden la idea que si su carro es del 2.500 para abajo, va a pagar 900 pesos. Y luego, así sucesivamente, a los carros del año. No fue una jugada. Exacto. Pero únicamente en enero. Entonces, la gente dice, espérame, o sea, ¿qué estás haciendo? Sí me estás haciendo un incremento. Claro. Sí, claro. Claro que me están haciendo un incremento. ¿Por qué? Porque aquí, tradicionalmente, usos y costumbres en el cobro de la revalidación vehicular, o antes la tenencia, era los tres primeros meses del año, la misma cantidad. Y ahora, con estos cambios, bueno, pues en enero va a ser una cosa. En febrero ya estamos con otro. Por eso las tasas de ingreso que está presentando usted, don Héctor. Exactamente, ¿verdad? Porque fueron 614 millones 414 mil el año pasado. Que de todos modos es buen dinero los 500 que entraron, ¿eh? Es buen dinero, pero con esto debió haber aumentado un poco. Definitivamente. Y aun cuando también siguen algunos líderes promocionando que se paguen nada más cierta cantidad de... 388 creo. 402 pesos, creo. 402 pesos. Dinero más dinero. Pero sí, es particular. Eso está entrando también a las arcas, aunque no esté reconocido. Claro, ¿no? Y ahí vienen, agárrese, porque ahí viene el tema de las fotomultas. Híjole. El 15 de febrero tiene reunión el Consejo Consultivo y ahí van a poner en la mesa el asunto de las fotomultas. Fíjese que hoy le pregunté al presidente de la Coparmex, al licenciado Federico Baez-Samares. Le hice esa pregunta específica, ¿cuál era su postura, su posición o su posicionamiento con relación a... Y aparezco a de la micha, ¿verdad? Que hace sinónimos de todo. No más porque no se habla con el rayote. Pero hay su diferencia. Sí, alguna. No, bastante, bastante. Pero entremos al tema, ¿no? No se salga de ahí. Sí. Entonces, le pregunté específicamente sobre las fotomultas. Entonces, Federico Baeza sí me respondió, y aquí traigo el audio, me respondió que ellos están en desacuerdo, pero que si en dado caso, dicen, nosotros tenemos ahí un representante en vialidad. Perdón. La Coparmex tiene un representante. Y que lo que están pidiendo es que se haga un consejo consultivo para que en todo caso, dice, nosotros tenemos detectados cuatro, fíjense nada más, no son tantos, cuatro puntos, ¿sí? De vialidades donde está la problemática. Y me mencionó, recuerdo uno que me dijo, Cantera y Washington. Ahí es donde están, ahí con su pistolita. Sí, me dijo, ahí puede instalarse una cámara, pero deben de decir las reglas del juego, cómo es que va a procesar. ¿Por qué? Porque la administración pasada, todo mundo lo sabemos, que fue un negocio para unos cuantos. Así es. Y que inventaron, inventaron multas y hubo acoso policial, además. Entonces, eso de que inventaron multas, eso es muy cierto. Así es. Claro. Llegaban muchas gentes, tanto a Noticias al Día como a Opinión Pública, a quejarse precisamente, que inclusive algunos de ellos, bueno, su carrito no corría más de lo que decían que... No alcanzaba los 60 kilómetros y le llegaba la multa porque iba 80. ¿Por qué 80? Entonces, todo esto se prestó. Además, recordemos que una de las promesas de campaña de este gobierno fue que las fotomultas ya no iban. No, no, pero... ¿Cómo vamos a terminar? Pues entonces... Las promesas eran promesas del corazón. No, no era razón. Se quedó para la posteridad que a su patrón le dijo, le dijo... Que eran promesas del corazón, ¿no? Sí. Y hágalo de nuevo. Ay, bueno, ya estamos haciendo publicidad. No, ya no, ya no. Ay, bueno, lo bueno es que él es dueño de su propio programa, así que no hay manera de meterle la factura a él. Entonces, bueno, pues sí, definitivamente. Miren, lo que sí es verdad es que está en incremento los accidentes viales y en magnitud los accidentes. Cada vez son con pérdidas de vidas. Antes eran daños materiales, ahora ya hay pérdidas de vidas. Y sobre todo en ese punto que acabamos... En la Washington y Cantera, diario, diario hay accidentes. Hay accidentes, inclusive hay videos donde hasta volcaduras... Estamos de acuerdo que debe de haber, que debe haber un control. Sí. El problema está, y aquí como lo dice nuestro señor presidente López Obrador, es la corrupción dentro de las instituciones. Ese es el problema. Mientras no entendamos esto, bueno, pues coincido con la apreciación que hizo el presidente de la Coparmex hoy en la mañana a un servidor, de que sí debe de hacerse, en caso de un consejo constructivo, para determinar las reglas del juego con relación a las fotomultas. Hay algo muy importante que es lo que comenta el diputado Miguel Atorre, ¿no? Dice, no pueden aplicarse las fotomultas porque no está contemplado en la ley de ingresos. Por lo tanto, este año no van a entrar las fotomultas. Eso sí. Ahí hay una controversia. Y Miguel Atorre ha estado defendiendo este punto muy fuerte. Hay que ver qué es lo que pasa. Ahora, yo creo que hay una doble moral también en todo lo que se relaciona a este tipo de acciones, ¿no? Porque si bien es cierto que a veces, o muchas ocasiones, se supera la velocidad permitida, también es cierto que hay mucha publicidad en el sentido de que compra el vehículo fulanito de tal porque corre a 180 kilómetros por hora. Claro. Y entonces ahí hay una controversia. Entiendan que Chihuahua no tiene vialidades para eso. Claro que no hay. Sin embargo, lo hacen. ¿Cómo se ha comprado de esos de que de 180 kilómetros? No, tú compras de 200 por hora. De 180 kilómetros por hora, digo yo. Déjenme, mando un saludo hasta El Paso, Texas. Pues nos está viendo a Víctor Díaz y dice, siempre disfrutando de su programa Felicidades. Gracias. Hasta El Paso, Texas. Un saludo. Allá, desde Tenancingo, Jesús Octavio Sierra, también nos está viendo. Un saludo muy caluroso. ¿Tenancingo Guerrero? No, es acá por el Estado de México. Por el Estado de México. Así es. Muy bien. Me corriges ahí, si ando mal. Mira, aquí nos está viendo también nuestro querido filósofo de la calle, don Pancho Flores Aguirre. Y también quisiera aprovechar para mandar un saludo a nuestro amigo, porque llega a su 34 aniversario, el Centro de Estudios Superiores, Ignacio Allende. ¿Estás hablando del profe Rocha? Del profe Rocha, de Saúl Rocha. Saúl Rocha, un abrazo. Un abrazo. Muchas felicidades. Y que sigan los éxitos ahí. De hecho, es una de las instituciones educativas íconos de la ciudad, ¿no? Es correcto. Porque la Ignacio Allende es mencionada para bien y para mal en todas las épocas. Una de las pocas instituciones medias, para clase media más o menos, que hay en la ciudad, que persistieron a la crisis del 95. Sobrevivieron. Sobrevivieron. Así es. Estuvo tremendo y lo logró. Ya tienen su local, tienen buenas instalaciones. Tienen dos instalaciones, una es acá por el Paseo Bolívar. Todavía están en el Paseo Bolívar. Sí, y acá. Y la otra es la Izalco. La Izalco. La Izalco, ¿no? Que es la... Ah, ya hicimos la publicidad, pues. Bueno, pues usted es... Es un buen amigo. El don Héctor anda con todo ahorita, haciendo publicidad. Déjenle, déjenle. No van a creer esta nota. Yo la creo porque, pues, apareció en varios medios de comunicación a nivel nacional. Está exigiendo el PRI, que padres ya saben que acaba de salir de la cárcel, ¿verdad? Ahora sí está libre. Agárrense, hijo. Un mensaje más que contundente, o sea, definitivo. Sí, pero ¿qué dice? Dice, él exige el PRI que devuelva lo robado. ¿El chiste se cuenta solo? ¿El chiste se cuenta solo? O sea... Por favor. Háganme caso, por favor. A padres. Bueno, ok, ok, de acuerdo. ¿Por qué padres estuvo, estuvo, este, encarcelado? Precisamente, pues, bueno, porque se le fue la mano haciendo su propia presa, teniendo terrenos, este, propiedades y demás. Se le fue la mano a padres. Se le va a comer mucho. Sí. Y bueno, por ahí, por ahí, pues, se le fincan alguna relación con la delincuencia organizada del famoso Triángulo Dorado, que en este caso, pues, es el Triángulo Dorado. Está en las colindancias del estado de Chihuahua, por allá, por Huachochi y este... Y Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Durango y Sinaloa. Aunque padres, pues, fue gobernador de Sonora. Sonora. Sí, entonces... Pero está cerca. Exactamente, por ahí se le finjó una cuestión, porque sí hubo un nivel de violencia, sobre todo en Herbosillo y el problema que hubo con Cananea. Entonces, el mensaje que dio ahora a salir, de decir, hay que estar muy pendientes de cómo van a estar los índices de violencia en el Pacífico. Sí, porque lo dijo y lo dijo con todas sus letras. Así es. Pero parece ser que lo dijo en otro sentido, ¿no? No en el sentido de la amenaza, sino en el sentido del corregorio. De que va a soltar la sopa, de que va a cantar. ¿Quién sabe qué ir a hacer? Porque él sabe cosas, ¿eh? Sí, sabe bastante. Él sabe cosas. Entonces, recordemos que él estuvo en un periodo donde estuvo Enrique Piña Nieto. ¿Tú crees que esté como en el caso de este Jaime Herrera? Que testigo protegido. Que por eso lo suelten y lo hayan dejado salir. ¿O de que necesite un tarro de vaselina? No, no, de testigo protegido. Bueno, en el caso de él, tuvo que dar algunas de sus propiedades para poder la liberar. Nada más 100 millones de pesos. O sea, un gobernador que tenga propiedades por 100 millones de pesos. Eso no lo hizo en sus años de gobierno. ¿Cuánto se robó Javier Duarte? Hijo, todavía no se sabe. Javier Duarte también paga la misma cantidad que pagó Padres. Ajá. Es que son los mismos, hombre. Y el otro, y el otro... Y uno del Paño, otro del PRI. Así es. Y el otro del PRI también, que todavía anda disfrutando de su lana. César Duarte. En el caso de Herrera. Bueno, en el caso de Padres, bueno, pues él sí entró. Pero en el caso de Herrera, que ahorita hacían la comparación. Pero ni siquiera... No, ni siquiera está señalado. Ni siquiera está señalado. Totalmente libre. Sin embargo, se maneja que hay una cantidad de expedientes que dentro de poco... Lo que pasa es que el gobernador, en el estilo que tiene, está esperando que suceda algo, algún señalamiento con relación al gobierno del Estado, para saquear más detenidos. Porque es una práctica que tiene Javier Corral. Con todo respeto, pero el gobernador es puro plomo. Me está sacando, según la magnitud, por ejemplo, entra Andes Manuel con una reforma y me detienen a Marcelo González Tachiquín. O sea, es un recurso que está teniendo Javier Corral para él defender su administración. ¿De qué estamos hablando? O sea, aquí no es la aplicación de la justicia. No. Es utilizar la justicia con fines políticos. Así es. Eso es lo que está haciendo. El poder es para poder, dijo César Duarte. Ahí está, ahí está. Bueno, aquí el único que le ha movido con Herrera es, y no ha quitado el dedo del renglón, es Jaime García Chávez. Sí, sí. Él sigue con su denuncia, su unión ciudadana, y pues no sabemos si algún día le van a hacer caso, porque pues sí está raro. Hay que invitarlo, hay que invitarlo. Sí, claro. O podemos invitar también al doctor Rascón, que está muy pegado con Jaime García Chávez. Enrique Rascón. Enrique Rascón. Y que, bueno, pues los dos están defendiendo la misma causa, ¿no? Entonces hay que invitarlo. Ya han muy metido también con el tema de la universidad. Enrique Rascón, sí. Bueno, Enrique Rascón trae una fijación con el asunto de la universidad, porque, bueno, sabemos que él contendió para ser rector. Este, parece ser que al contrario, más le fue peor, lo corren de contaduría, de la facultad de contaduría y administración. Y él trae una temática con relación a los desvíos millonarios que hay en la UACH. Entonces, lo que no tiene Jaime García Chávez, Jaime García Chávez maneja el tipo de políticas públicas, ¿sí? No específicas como en el tema de la UACH, que lo hace Enrique Rascón. Y, por cierto, hoy precisamente acaba de subir, hace unas horas, un post en Facebook, Jaime, en donde habla de que le envió una carta al presidente, Andrés Manuel, solicitándole, pues, que la FGR, Fiscalía General de la República, y ahora, intervenga y tenga lo que tenga que hacer para ejecutar las órdenes que existen de extradición de César Duarte. Sí. Pues, sí, don Héctor, ¿qué más traemos? Bueno, pues, se preparan ya hacienda para un recorte de casi 10 mil plazas permanentes. Hace unos días nos llegaron unos currículum de algunas personas que nos conocen del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el ISTE, porque los habían despidido aún con 25 años de antigüedad, o sea, no eran de estos de los aviadores que se meten durante cada sexenio, gentes con 25, 18, 20 años de trabajar, y los despidieron así nada más. Entonces, están enviando los currículums a los medios de comunicación que nos conocen, y dicen, bueno, pues, que nos encargan, chamba, porque se quedaron prácticamente en la calle. Ayer tuve la oportunidad, ya en la tarde, de platicar con una enfermera de ahí, del ISTE. Entonces, entrando a ese tema de los despidos que se generaron tan abruptos y tan tajantes, porque fueron masivos aquí en la ciudad, encontramos que es a nivel nacional. Entonces, ¿qué perfil tienen las personas que son despidas? Son los de suplencia o son los de interinato, los que no tenían una base. Ok, perfecto. Todo gobierno hace ese tipo de ajustes, que en el recorte presupuestal despide personal para poder meter a otros. Entonces, ¿a quién despiden principalmente? Pues, a los que están eventuales, a los que están de suplencia, a los que están sin base, protegen a los sindicalizados o no se meten con los sindicalizados. No se meten con los sindicalizados. La pregunta aquí, don Héctor, es, en el tema de la salud, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en los descansos, en las vacaciones, en las incapacidades de los titulares? Específicamente, por ejemplo, de las enfermeras o los médicos o los especialistas. Todo ese personal está también saliendo. No, es que salió desde el intendente hasta los médicos especialistas. Entonces, yo estoy de acuerdo que, bueno, dentro de las administraciones se tiene que revisar la parte laboral o la parte contractual o la parte económica, hacendaria y demás, administrativa. Pero también tenemos que ver en el tema específico de algo tan delicado, porque este es el caso del Issste, pero ya estamos teniendo pacientes que han muerto en el hospital central, que depende del gobierno del estado, porque el gobierno del estado hizo algo muy similar, además de la mala administración y de no tener material de limpieza y demás. Entonces, el Issste, aquí en Chihuahua, tiene un solo hospital o clínica, que tiene que dar servicio a todos los derechohabientes, que son muchos. Entonces, si reduces esa planta... Y ya entraron más, porque todos aquellos que tenían funcionarios, que tenían seguro de gastos médicos mayores, ahora van al Issste. Entonces, la pregunta es, Jorge Esteban Sandoval, ¿qué instrucciones trae? Esa es la pregunta. Bueno, no sabemos, pero estamos viendo, porque tenemos gente muy conocida, muy allegada, que, por ejemplo, hay un amigo del grupo de nosotros, que ya tiene más de un mes ahí que lo operan y que no lo operan, lo volvieron a internar, sale, lo volvieron a internar y luego dicen que no, que no lo... Ya estando en el quirófano, dijeron que no lo iban a operar. Qué grave. Entonces, saludos, mi querido Roberto. No, no se vale, porque esta gente está esperanzada a salir de su problema de salud y se está metiendo en otro más fuerte por la misma depresión que están teniendo, porque no saben si efectivamente los van a intervenir quirúrgicamente o de plano no lo van a hacer por la falta de... Porque de repente dicen, no, pues es que se les hizo limpieza el quirófano. Bueno, espérame, ¿cómo vas a programar? No, 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 con la salud no se juega. No, con la salud no se juega. O luego, de repente dicen, pues sí, que les faltó el personal o que van a trasladarlos para otras fechas y aún hablando con la gente, inclusive con el mismo Jorge Cristiano, no han podido solucionarle el problema a este... Sí, sí, es algo... Pero de todos modos, don Héctor, volvemos al mismo punto, por ejemplo, que mencionamos con el caso del municipio. Aquí las autoridades, en este caso el delegado, el delegado interino o no, es Jorge Esteban Sandoval. Claro, responsable. Y tiene gente con ya experiencia que es Ramiro Alvidrez, lo tiene ahí a su lado. ¿Por qué no salen y dicen, se tienen que hacer estos movimientos y bueno, cuál es la estrategia, cuál es el planteamiento y para que el derecho aviente no entre en una situación de incertidumbre? Como lo que está sucediendo actualmente con muchos pacientes. Así es. Bueno, en el Congreso despidieron a 60 agentes. También despidieron, pero eso es de comunicación social. Pues de varias áreas parece ser. De varias áreas, pero le pegaron muy duro a comunicación social. Ahora que cerraron la dirección esta de asuntos interinstitucionales con Omar Holguín. Pero una cosa bien chistosa, ¿eh? Dijeron, pero no nos vamos a bajar los sueldos, dijeron los diputados. Los sueldos no nos los vamos a bajar. Estamos en una época en donde tenemos que ser muy austeros, muy ahorrativos. Y por eso vamos a cerrar dos dependencias, una dependencia para concentrar dos en una sola. Mi pregunta es si Miguel Colunga se sumó a ese dicho. Claro. ¿Ah, sí? Claro que sí se sumó. Bueno, ok, ok. Aunque él dice, tenemos que hacer que haya eficiencia en el Congreso, ¿no? Pero así, mira. Sí, claro. Con las manos atadas, pues sí. Y dicen que de los que salieron fueron asesores, que tenían bastantes asesores. Había asesores, había gente de comunicación social, mucha gente de comunicación social. Y otros empleados que tuvieron que salir, ¿no? Y yo digo, pudiera ser que sea correcto, pero hay que barrer todo el edificio, no nada más una parte. Claro, definitivamente no nada más lo que les conviene. Y además, es cierto, eso se tienen que bajar los sueldos. Son sueldazos y los gastos, ¿verdad? No se gana. A ver, me asombró en la mañana lo que comentaba López Obrador. Este señor que era el dirigente del Ingonavit ganaba 749 mil pesos mensuales. ¡Qué barbaridad! Pero ahí sí es una aberración esto. Es, ¿cómo podría llamarlo? Horrendo lo que estaba haciendo este penchín. Hay casas que valen 700 mil pesos. O sea, el valor de una casa para una familia que se pasa toda la vida pagándola. Este tipo se lo llevaba en un mes. No, y además hay gente que ya la pagó dos, tres veces el costo. Y no les entregan sus papeles, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! A ver, tocado, sí traigo ese tema por aquí en el caso del Infonavit. Precisamente fue lo que mencionó Andrés Manuel López Obrador en la mañana, que iba a ayudar a toda esta gente para que pudieran sacar adelante sus casos. Inclusive, manda a decir los que son beneficiarios del Infonavit los requisitos que deben de tener para poder... Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante para que no se malinforme como lo hacen otros medios porque mandan el encabezado sensacionalista donde dicen que ya el Infonavit ya no vas a pagar. Bueno, la reestructuración que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y en el planteamiento que hacen en la mañana el director del Infonavit, de las cuentas que se revisan, hay setos requisitos, don Héctor. Sí, hay. Primero, uno, que tenga más de 15 años pagando su crédito. Dos, que tenga más de lo que el valor tenga la casa. 1.5 más. De 1.5 en adelante ya está considerado. Que la persona tenga más de 40 años. Sí. De edad. De edad. Más de 40 años de edad y que haya sido constante. Así es. Entonces, tiene que entrar al portal, al portal del Infonavit, ahí lo mencionaron, para que, fíjense que me gustó esta parte, evitando antes, antes conseguir una cita al Infonavit. Era un viacrucis, ¿eh? Sí, exacto. Era un viacrucis, ¿sí? Y aparte, lo mal atendían, de mala gana, ¿sí? Ahora no. Directamente al portal, uno entra, mete sus datos, está nada más con su número de razón social, ¿sí? Y con eso, el mismo portal le dice si está dentro del planteamiento, porque son alrededor de 160 mil o más beneficiarios, que va a bajar al 50% el adeudo actual, congelándose en la mensualidad que se le destine de salarios mínimos a pesos. Así es. Unidades medidas y medidas. Hay que informarle a la gente también, esos datos son correctos, pero hay que informar también que deben de ganar hasta cuatro salarios mínimos y tener 24 meses de pagos continuos. Un crédito de al menos 15 años. Así es. Todos estos... Y son nada más 200 mil créditos los que se van a... Ajá. Los que pueden entrar en este esquema en todo el país, ¿eh? Ajá. Así es. Oiga, sonó como Ema de la O. Estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias. Saludos, Amita. Mira, aquí está... Ay, y en realidad que sí, porque realmente nunca se le había puesto mano a esto, ¿no? No, al contrario, al contrario, porque inclusive les daban la cartera vencida a despachos de coyotes que inclusive hasta las casas le llegaron a... A los sicarios de la cobranza. Así es. A los sicarios de la cobranza. A la mafia de estos. Entonces, este es un buen punto de Andrés Manuel y, pues, mis respetos a Andrés Manuel porque este sí va a ayudar a muchísima gente. Lo bueno es que quedó en video. Quedó grabado, quedó grabado. Ya lo dijo. Andrés Manuel, un saludo afectuoso de tu cuate. Y además va a ayudarles a pagar las escrituras a algunas personas. Así es. Ese es otro. Oh, ese es una genial noticia, ¿eh? Definitivamente que sí. Sí. Definitivamente que sí. Sí, bueno. Son aires de cambio, ¿no? Es la cuarta transformación. En la mañana, la rueda de prensa, donde ellos señalan que, por ejemplo, fíjense hasta dónde llega la corrupción. Donde se autoriza la urbanización en lugares completamente apartados de los centros de trabajo o de vialidades o de centros comerciales. Donde el negocio era redondo. Simple y sencillamente se hablaba con el municipio, se hablaba con los terrenos que se podían lotificar y ahí se hacía. No entiendo cómo hicieron colonias, autorizaron colonias como Ribera de Sacramento, como Punta Oriente. Tenemos, tenemos Chihuahua dos mil noventa y cuatro. Híjole, también. Ah, el Chihuahua dos mil, que son las periqueras que vino Carlos Salinas de Huertari a entregar. Tres casitas, así, arriba de abajo. Sí, sí, las periqueras, que no puede uno estornudar porque arriba le dicen salud. Y luego, en la parte, la parte posterior, ya cuando se terminan las periqueras, viene Chihuahua dos mil guión noventa y cuatro. Ahí es una barbaridad de, eh, constructora Toguma, constructora Toguma hace unas casas, literalmente, donde solamente cabe la pura cama. Ya no puedes meter ningún otro mueble. Entonces, fue autorizado en el convenio por, por este Infonavit. En aquel, en aquel entonces era, eh, eh, Peña, también de Peña, el apellido Peña, quien estaba como delegado, este, en el Infonavit aquí. Y bueno, pues, lamentablemente, pues hay mucha gente, mucha gente ha, ha padecido el tener que estar pagando tres veces el crédito. Porque esas casitas costaban, no costaban más de noventa mil pesos, porque están hechas en serie. Así es. Y hoy en día, cuestan cerca de dos, todavía, doscientos mil pesos de crédito, después de estar pagando más de veinte años. Hijo de... Una locura, de veras. Así es. Y además, no es privativo del estado de Chihuahua. Tenemos a un conocido que es líder, Humbertus, que ha peleado mucho por esto. Pérez Espinosa. Humbertus Pérez Espinosa. Lo acaban de operar. Sí, lo acaban de operar. Pero este, el ex, el ex gobernador del estado que acaba de salir, lo, lo, lo metió acá. Porque se estaba metiendo hasta con las aseguradoras, porque era un crimen lo que estaban haciendo con, con todo es, precisamente, que no llenaban los requisitos, toda la vivienda que se estaba construyendo. Además, no, no, no estaba, no tenían todo lo, bueno, todo lo que debe tener. Pero también, ¿cómo los ayuntamientos? ¿Cómo autorizaban ese tipo de construcciones? Pues, ¿cómo, pues, cómo se están haciendo? Es inmoral, es, hombre, llevar a la gente a ese tipo de hacinamiento, de viviendas, es inmoral. Sí, sí, completamente. Definitivamente que sí. Como si no hubiera espacio en este país para hacer algo un poquito más. Tenemos muchos problemas, ¿no? Está cambiando, está cambiando, este, el señor presidente, cada vez se gana más el afecto de mucha gente, entre ellos yo, porque no nada más lo del huachicoleo, que ya ha sido amenazado, ha descubierto, ha descubierto una red de corrupción en la delincuencia organizada metida en esto, gente que se ha enriquecido. Romero de Champs ya tiene, ya tiene denuncias, este, el sindicato lo ha desconocido, donde, donde el mismo sindicato ha dicho que Romero de Champs se ha enriquecido porque él está consciente del huachicoleo. Entonces, el señor presidente, con esto de Jóvenes Construyendo Futuro, también está dando la oportunidad de la capacitación, del crecimiento de los jóvenes. Entonces, sin dejar de lado el adulto de 65 y más, que en el caso de Chihuahua, duplican el apoyo de lo que se mencionó. Ahora van a recibir de forma bimestrar 2.500 pesos los adultos mayores. Pero los mayores de 68 años. Ah, sí, los mayores de 68. Los de 65. Reciben lo que se les asignó. Eso es, eso es fabuloso, don Héctor. Ah, no, definitivamente. Porque, en este caso, fíjense nomás, platicando con el delegado de Políticas Públicas y representante del presidente de la República aquí, Juan Carlos Loera, este, bueno, de una manera, de una manera muy discreta, nos comenta esto que se está realizando. Y, bueno, ya, ya, este, dentro de las acciones que se está haciendo el presidente, son, son unas acciones en tan poco tiempo. Sí, definitivamente. Sí, muy, muy. Hay resultados. Sí. Se están viendo resultados. Estamos viendo esto de los 65 y 68 más. Ahora, además, independientemente de que, de que tengan alguna pensión con alguna otra institución, de cualquier manera, van a recibir el dinero. Así es. Y, por eso, estamos muy contentos, porque siempre dijimos, Andrés Manuel va a cambiar este país. Así dijeron. Sí. Y, ¿hay alguna constancia de que hayan dicho esto? No, pues, chécate los videos. Oye, nada más le faltó levantarse la, a ver que se vea la camiseta. Chécate los videos. A ver, a ver. Pero, ya hace muchos años. Lo que pasa es que aquí, con Héctor y yo, siempre hemos sido... Antagonistas. No antagonistas, el Fifi y el Chairo. Ja, ja, ja. Muy bien, qué bueno. Qué bueno que me lo aclara. Muy bien. Ya llegó el rumple. Ya, ya llegó el rumple. Aquí está. Ya lo vamos a dejar. Sí. Acicalándose ese cabello platinado. Va a haber un nuevo, se va a llamar sindicato internacional. Ah, caray, ¿de qué? De sindicatos, iguales todos, pero va a ser a nivel internacional. De trabajadores. De trabajadores. Pero, ¿de qué tipo de trabajadores? Bueno, todavía lo están haciendo ahorita. Pero, ¿saben lo que llama la atención? ¿Quién va a ser la cabeza? Putin. Napoleón Gómez Urrutia. Sí. Ay, ay. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No lo puedo creer? Definitivamente, ni yo lo puedo creer. No quería irme sin mencionar esto. Caramba. Es una verdad. Yo te lo dije de pura vacilada. Para que veas que le atinaste. El menos que pudiera ser era precisamente... Me quedé sin palabras. No, no, de veras. Me quedé sin palabras. Bueno, nosotros despedimos el programa porque se quedó sin palabras, Ramón. Entonces, tú... Hay que checar esto, hay que checar esto, porque la verdad no entiendo. Mire, primero que nada, yo no le veo que prospere ese asunto internacional. No, definitivamente. Porque en este caso estamos metiendo... Ebrard tendría que estar metido en ese asunto, Marcelo Ebrard, porque tiene que ver con las embajadas, tiene que ver con todo. Y además, la ley, las propias las leyes, la Constitución. Entonces, sí lo creo que lo encabezara, por ejemplo, Vladimir Putin, que ahorita anda en un nivel trending topic de los líderes internacionales. Sí, la verdad. Entonces, o a menos que fuera otra de las ocurrencias de Donald Trump. O sea... No, no, pues es una ocurrencia de Napoleón Gómez de Ruti. Por favor, por favor. A ver, yo creo que ahora que autorizaron la... Un medio de comunicación serio a nivel nacional para el otro próximo... Miércoles, por aquí lo comentaremos. Vamos, Ramón, vamos a ver. Vamos a ver. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Ramón. Compartan, por favor, compartan para seguir subiéndole el rating aquí. Gracias, Víctor. Al contrario, gracias, don Héctor. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigan con Red Producciones. Viene el rumple en Red Producciones. Adelante. Por favor, cuídense mucho. Gracias, Víctor. Sigan con Red Producciones. Gracias por ver el video.